Ayer mataron a alguien en casa, por ahí se murieron 10 en la tuya, la madre de mi chamaquito lloró, pero a las 10 de la tuya tienen que hacer una reunión para compartir el dolor, ustedes eran 35 y ahora son 48, porque los hermanitos de los que le dieron en tu casa, dijeron que las cosas no sirven. Hombre, ya tú sabes, estos son muy valiales de los biónicos, andamos con Kendo Gapone aquí en el estudio de Gaby Music. Oye, estamos escuchando lo nuevo, papi, de los biónicos, ya tú sabes, los muchachos siempre intruden en lo que es el género, matando a la liga de nuevo, papi, repetición instantánea, como diría mi bro del italiano, ya tú sabes, papi, sin miedo a morir, return en el disco de los muchachos, ya tú sabes, los mejores del mundo, coming soon, papi, este la voz de cemento. Y así me enamoré, así me enamoré, así me enamoré, así me enamoré, así seguíme en el barrio, montando a pensar, y así me enamoré.